Cuentan sus días en las calles, alzan su voz de protesta para no quedarse sin trabajo. Representantes de los más de 200 cambistas empadronados en San Isidro se reunieron con voceros de esa comuna en busca de un acuerdo para no ser afectados por una ordenanza que les prohíbe laborar en la calle. Dicen tener el apoyo de todos los vecinos del distrito. Nosotros le hemos pedido un plazo perentorio de 12 meses. En ese trámite nosotros estamos ofreciéndoles que vamos a contratar personal de seguridad para la zona donde nosotros trabajamos. Negaron que la asociación que los reúne apenas tenga 50 cambistas y que manejen astronómicas sumas de dinero. Dicen que les es imposible alquilar un local comercial que no baja de los 8 mil dólares mensuales. El alcalde Velardes ha mentido en su palabra diciendo y exponiéndonos a la delincuencia de que nosotros manejamos 100 mil dólares. ¿Usted cree que si yo tengo 100 mil dólares voy a trabajar en la calle? La comuna insiste que la decisión ya fue tomada. Les piden que busquen un local o que cambien de negocio. Ofrecimiento que según afirman, muchos ya evalúan. Nosotros como municipalidad lo que nos correspondería es decirles en donde hay zonificación en el distrito para que ellos puedan tener sus locales y darles todas las facilidades ya sea de información para que ellos puedan formalizarse. El plazo para que los cambistas dejen la vía pública en San Isidro vence el próximo 15 de octubre.